Luego de que se anunciara la salida de elementos federales de Tamaulipas, el diputado federal Alejandro Guevara Cobos se pronunció a favor de que permanezcan en la entidad, tal como lo marca el 115 constitucional, anunciando además que el 13, 14 y 16 del presente mes sostendrán una reunión de seguridad para evitar vacíos por el cambio de gobierno en Tamaulipas. El próximo martes 13 tenemos una reunión en la comisión con la Secretaría de Defensa Nacional, en particular con el Jal Gandoki que es el que maneja la oficialidad mayor de dicha secretaría, el miércoles 14 tenemos una reunión con el oficial mayor de la Secretaría de Marina para ver el mismo tema y el jueves 16 tenemos una reunión con el oficial mayor de la Comisionaría de Seguridad Pública. ¿De qué se trata el tema? Como para nosotros lo prioritario es que este clima de inseguridad no se vaya a alborotar en este tema de cambio de gobierno. Explicó que se buscará que el gobierno federal de certidumbre al próximo gobernador para que se restablezcan los convenios de seguridad y se eviten vacíos. Tenemos que estar muy claros que se vence este convenio, pero también da las expectativas de certidumbre a las fuerzas del gabinete federal que habrá recursos para el próximo gobernador para que estos convenios puedan ser restablecidos y siga habiendo paz y tranquilidad en Tamaulipas. A que no pueda haber estos vacíos para que realmente lo que menos se espere es que la ciudadanía tamaulipeca no tenga protección y pueda vivir en Cambra y en tranquilidad. Mi postura va a ser que en Tamaulipas hasta que no tengamos la capacidad de tener como marca el 115 constitucional, la capacidad de que los municipios tengan su policía, de que tengamos más policías estatales y mejor acreditados, de que tengamos policía investigadora. Hasta ese momento no podemos sacar de hacer funciones que hoy son puras de los municipios y del Estado a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisionaduría de Seguridad Pública de la Federación. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.